Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En los tiempos que corren, en esta época nuestra, cuando alguien quiere vender algo, no sé, un producto, un servicio, una idea, lo que sea, es clave contar con un publicista que se encargue de hacer un buen marketing para el producto en cuestión. Un conocido mío, que se dedica precisamente desde hace algunos años a la publicidad, al marketing, dice, con mucha seguridad, que no hay nada que no se pueda vender con una buena publicidad. Que con una buena publicidad tú le vendes incluso hielo a un esquimal. Pues no sé si a ti te pasará lo mismo, pero yo tengo que reconocer que hay algunas cosas del cristianismo a las que a veces es difícil hacerles una buena publicidad. Incluso el mejor publicista lo tendría un poco complicado para lograr hacer una buena campaña de marketing para determinadas cosas que nos propone a veces la iglesia. Porque hay algunos asuntos que tú, Señor, propones, algunas cosas que dices o que sugieres, algunos horizontes que nos abres, algunas indicaciones que nos das, que no son fáciles de vender, Señor. Que no se les hace fácilmente un buen marketing. De hecho, hoy, jueves de la vigesimotercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que hemos leído en la misa me parece que nos trae un ejemplo muy claro de esto. De la típica cosa que es difícil de vender. De la típica ocurrencia del Señor a la que es difícil hacerle un buen marketing. Porque tú, Señor, estás hablando a quienes te rodean y les dices, Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Casi nada, ¿verdad? Y luego el Señor continúa diciendo que no tiene mérito amar al que nos ama, o hacer el bien a quien nos hace ya el bien. Que el mérito está precisamente en amar a los que no nos aman. Aquellos que, en cambio de pagarnos con el bien, nos pagan con el mal. Eso sí que tiene mérito, no lo otro. Pues caramba, Señor, tienes que reconocer que esto no se vende fácilmente. Poner la mejilla cuando nos han abofeteado la otra. Prestar al que sabemos que no nos devolverá. Amar a los enemigos y perdonarlos. Tú, Señor, al final, en el Evangelio que hemos leído, terminas diciendo una frase de estas tuyas redondas. Dices, la medida que uséis la usarán con vosotros. Y estas palabras tuyas, Señor, nos dan mucho que pensar a nosotros, a ti y a mí. Porque Jesús nos habla aquí de la medida del corazón, de la medida del alma. De alguna manera, tú, Señor, nos haces ver a todos que nosotros recibiremos de acuerdo con aquello en que hayamos decidido transformarnos. Y no solo eso, sino que ya aquí, en la Tierra, nosotros acabaremos percibiendo las cosas según el corazón que hemos ido formando. Y esto no porque los demás o la vida vaya a pagarnos con la misma moneda, como se suele decir. Te han pagado con tu misma moneda. Pensaba que nuestro corazón puede compararse más o menos a un recipiente. Es una comparación muy habitual a la hora de hablar del corazón humano. El corazón humano como un recipiente. Si la medida del corazón, del recipiente, es pequeña, es chata, mezquina, todo nos sabrá a pequeño, nos sabrá a chato, a mezquino. No porque sean así las cosas que nos dan los demás o que nos da la vida, sino porque ese será el tipo de contenido que cabe en el recipiente que nosotros hemos formado. Esas serán el tipo de cosas con las que nos hemos connaturalizado. El tipo de cosas a las que se ha acostumbrado el corazón, a las que se ha acostumbrado el recipiente. Un recipiente que se habrá preparado para eso. Si nosotros hemos generado un corazón pequeñito, un corazón duro, un corazón calculador, nosotros percibiremos siempre por parte de los demás y por parte de la vida, durezas, cálculos, mezquindades, sospechas. Nos resultará muy complicado percibir, en cambio, que nos quieren, que nos perdonan, que tienen misericordia de nosotros, porque nos habremos acostumbrado a una medida pequeña, rastrera, porque nuestro recipiente no está preparado para recibir otra cosa. Pero si nosotros, en cambio, y esto es lo bonito y lo entusiasmante, si nosotros, en cambio, hemos generado un corazón magnánimo, un corazón grande, un corazón misericordioso, entonces nosotros tendremos la capacidad de recibir cosas grandes, de recibir sorpresas, de recibir el amor magnánimo de los demás, de Dios, de Ti, Señor. Y podremos dejarnos querer por los demás, por Ti, Señor. Porque nuestro recipiente, nuestro corazón, estará preparado para recibir todas esas cosas grandes. Y claro, a nosotros, Señor, a Ti y a mí, pues nos gustaría exactamente esto. Nos gustaría tener un corazón así, con una medida grande. Es más, con la medida más grande posible. ¿Y qué mayor medida hay que precisamente esta que Tú nos describes, Señor, en el Evangelio de hoy? Un corazón que llega incluso a amar al enemigo, a perdonar al enemigo, a poner la otra mejilla. Esa es la medida que a nosotros nos gustaría. Pero al mismo tiempo, Señor, te lo reconocemos con toda sinceridad en este rato de oración contigo. ¿Una medida así? ¿Es difícil conseguirla, Señor? Esto de poner la otra mejilla, esto de amar y perdonar a nuestros enemigos, precisamente, no es que sea ya difícil, sino que a veces nos resulta incluso hasta repugnante. Pero de alguna manera sabemos que no podemos aparcar esta verdad. Es una verdad que pertenece al ADN de lo que Tú, Jesús, nos has enseñado. Pertenece al ADN del cristianismo. Que si queremos un perdón y un amor grandes, tenemos que amar y perdonar a lo grande. Y es curioso porque si es Luis, en su libro Mero cristianismo, él se plantea una pregunta muy parecida. ¿Y sugiere un consejo que nos puede ayudar a ti y a mí? Luis dice que en las matemáticas uno no empieza por los cálculos más complicados, sino que empieza con la simple suma. Es decir, que quizás, en vez de plantearnos perdonar a nuestros enemigos o amar a nuestros enemigos, podemos empezar planteándonos la posibilidad de amar y de perdonar a las personas que tenemos más cerca. Podemos pensar en el marido o podemos pensar en la esposa, en el novio o en la novia, o en un colega de trabajo, o del colegio o de la universidad, un amigo, un familiar, un vecino, por cosas que quizás te han dicho o te han hecho y cosas que a lo mejor te han herido o te han enfadado en los últimos días. Y podemos empezar por ahí, porque esa es una gran manera de empezar a ensanchar el corazón, de tener una buena medida. Claro, para llegar a poner la mejilla, pues hay que empezar primero poniendo el codo y luego el antebrazo y luego ya llegaremos a la mejilla. Y en todos esos actos de amor y de perdón hacia las personas que nos rodean, el Señor nos va cambiando por dentro, nos va ensanchando el corazón, aunque a veces a nosotros no nos demos cuenta y nos dé la sensación de que seguimos igual, el Señor nos cambia el corazón, nos lo ensancha. ¿Cuántas personas hay por ahí, verdad, que son capaces de proclamarse amantes y defensoras de personas lejanas y necesitadas y que en cambio tratan con muchísima dureza a quienes tienen cerca? Quizás es porque están lejos y al estar lejos, pues esas personas no acaban interfiriendo en su día a día, no acaban complicándoles la vida. Señor, en este rato de oración te pedimos que nos ensanches el corazón, porque si tenemos un corazón engrandecido, tendremos un corazón que será capaz de recibir las cosas grandes. Y tú, Señor, estás continuamente, siempre intentando darnos las cosas más grandes, los bienes de arriba, como dice la Escritura. Señor, danos un corazón a la medida de todo aquello que tú quieres darnos, porque son las cosas que nos cambian de verdad, que nos transforman y son las cosas por las que vale la pena dejárselo todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.